saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo vídeo mucha atención verdolagas a continuación lo último que acontece en cuanto al mercado de fichajes de atlético nacional en que va lo de roger martínez jorman campuzano y mucho más todo esto a continuación el fervor de los hinchas verdolagas alcanza su punto más alto con las últimas movidas de atlético nacional con el afán incansable por reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada el conjunto verdolaga ha dejado clara su determinación al asegurar nombres de jerarquía para sus filas desde las oficinas del club se filtró de manera extraoficial que atlético nacional ha cerrado la incorporación de su sexto refuerzo un jugador cuyo paso por la selección nacional ya es conocido los rumores se transforman en realidad cuando se confirma que este mediocampista ha completado satisfactoriamente los exámenes médicos quedando únicamente la formalidad de su presentación oficial como un nuevo integrante del club entre los nombres ya asegurados se encuentran david ospina edwin cardona will antecillo juan manuel zapata y andrés armiento quienes prometen fortalecer las líneas del equipo de cara a la próxima liga sin embargo la directiva no se detiene ahí y continúa explorando opciones de jugadores de alto calibre para consolidar aún más su escuadra uno de los últimos en someterse a los rigurosos exámenes médicos y acordar los términos contractuales es jorman campuzano el experimentado volante de 28 años proveniente de boca juniors ha optado por vestir la camiseta verde rechazando incluso ofertas anteriores de otros clubes del fútbol profesional colombiano su llegada al club verdolaga despierta grandes expectativas entre los seguidores de atlético nacional quienes esperan verlo nuevamente en acción vistiendo los colores del único rey de copas colombiano en cuanto a esto verdolagas el periodista juan david londoño por medio de su cuenta de ex vio a conocer hace poco que jorman campuzano superó sus exámenes médicos y será oficializado en cualquier momento por el conjunto verdolaga como su sexto refuerzo de igual manera londoño señaló que el jugador dayron asprilla es esperado en la ciudad de medellín para el próximo domingo y se estará realizando los exámenes médicos con atlético nacional entre los días lunes y martes de la próxima semana por otra parte verdolagas la novela de roger martínez parece tener un capítulo aún por escribir el calentoso delantero actualmente en racing de argentina se encuentra en medio de negociaciones donde el club verdolaga ha presentado una oferta tentadora la cual sería ceder a las pretensiones económicas del jugador siempre y cuando racing baje las suyas puesto que las altas pretensiones económicas de racing podrían complicar su llegada al atlético nacional pretensiones que se mantienen a pesar de que este jugador quedará libre en seis meses y el equipo argentino podría quedarse sin un solo peso tras su salida del equipo la incertidumbre sobre su futuro sigue en el aire mientras ambas partes buscan un acuerdo beneficioso entre tanto verdolagas en las redes sociales y entre los aficionados las opiniones se dividen algunos celebran la llegada de campuzano como un gran refuerzo que fortalecerá el mediocampo del equipo mientras que otros expresan su frustración ante la prolongada negociación por roger martínez y el posible fichaje de dairon aspirilla a quienes muchos vemos más como una apuesta que como un verdadero refuerzo temas que se vienen convirtiendo en otra larga novela en este atlético nacional alimentando en todo caso todo tipo de comentarios en las redes sociales ya probaste juan es ver una de las mejores plataformas de apuestas deportivas y casino online ahora en colombia te invitamos a que te registres con la palabra pregón como código promocional y obtén 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito juan es ver sponsor oficial de equipos como el barcelona fútbol club y el parís saint germain con one's bet apuéstale a tu deporte o equipo favorito en definitiva verdolagas atlético nacional sigue en su afán de rearmarse con figuras de primer nivel preparándose para afrontar con solidez los desafíos que traerá consigo la nueva temporada la expectativa crece día a día entre los aficionados del club donde cada movimiento del equipo despierta pasiones y debates acalorados entre sus millones de seguidores déjanos leer ahí en la caja de comentarios qué opinas sobre la llegada de jorman campuzano al atlético nacional y además sobre la novela de roger martínez será bueno tanta rogadera qué opinas déjanos leerte ahí en la caja de comentarios y hasta aquí llegamos verdolagas si te gustan nuestros vídeos no olvides suscribirte al canal darle like a este vídeo y activar la campana de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de atlético nacional nos vemos en un próximo vídeo